Recuerdo que puedes ver más de Escuela Minecraft en mis directos de Twitch. Recordarán ustedes que llevo desde toda la vida buscando slime, ¿no? Resulta que conseguir slime está siendo bastante complicado para la gente que sea nueva en los directos. Les explico, llevo semana tras semana buscando slime en todos los lugares en los que se puede encontrar slime. Tres pantanos diferentes visitados, minas de rieles visitadas, ya dos minas. Un chunk de slimes explorado porque... Ah, sí, 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 sí. Recordarán ustedes que en la mina de Bray y yo nos encontramos un slime. El hecho de que spawneara un slime en esa mina significa que es un chunk de slimes. Bueno, abrí espacio. Nada, gente. Nada que se dejan. Joven, es que aparece en luna llena. Ya los busqué en luna llena, brother. ¿Tú crees que no sé? ¿Tú crees que no sé? ¿Tú crees? ¿Que estaría haciendo una serie que se llama Escuela Minecraft si no supiera todo acerca de Minecraft? Digo, sé que hay dos o tres detalles que probablemente no sé de Minecraft. Pero dime, ¿tú crees que haría una serie llamada Escuela Minecraft si no supiera nada? ¡No, no! Sé perfectamente que los slimes aparecen en abundancia en luna llena. Sé perfectamente que aparecen en abundancia en los pantanos. Sé perfectamente que pueden aparecer en las minas de rieles. Sé que cuando te encuentras un slime en una mina es porque es un chunk de slimes. Ya busqué por todas méndigas partes. ¡No me sale ninguno! ¡Ninguno! ¿Para qué quiero el slime? Pues yo básicamente lo quiero para hacer pistones. ¿Quería más slime? Sí. ¿Quería más slime? ¿Para qué? Para no solamente hacer pistones, sino poder hacer cuerdas. Para poder hacer bloques de slime. Porque ya saben que hay mecanismos que utilizan bloques de slime. El bloque de slime es buenísimo. Pero en vista del éxito no obtenido con los slimes, voy a tener que recurrir al plan B. Es miel. Exacto. Exacto. Patata. Patata sabe. Patata sabe. Patata sabe de lo que estamos hablando. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy en vista del éxito no obtenido con el poderoso y rico lino slime. Pues lo que voy a hacer es que voy a guardar estos slimes para las fabricaciones, para los crafteos que necesitan slime y para los bloques. Vamos a ir por miedo. Voy a llamar al primo. ¡Ahora mismo! Es hora de la clase. Es hora de la clase. Éntrele, éntrele. Ya anda de flojo ese primo. Si apenas entró y anda de flojo. Mira, mira. Hay parado. Y le estoy tocando. ¡Vean! ¡Vean ustedes! ¿Cómo? Le estoy tocando la... Está sonando la... El timbre para entrar. Claro, y ahí parado. Y nomás no entra. Es que no, 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 no. El colmo, el colmo. El colmo de los colmos. ¡Siéntese, hora! ¡Hora! ¡Siéntese! 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 Estos jóvenes de ahora, de veras. Estos jóvenes de ahora. Menos mal que esta escuela es escuela de las antiguitas donde educamos a... ¡Mmm! 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 ¡Se rompió el casco! Estuvo fuerte el coscorrón que te di. ¡Ja, ja, ja! Estuvo fuerte el coscorrón. Oye, no, en la escuela sí hacían eso, eh. Ojo que en la escuela sí hacían eso, me metían coco. Sí, sí, sí. Cuidado, Debray, porque esta escuela es de las viejitas, eh. Sí, sí, sí. Lo tendré en cuenta, lo tendré en cuenta. Aquí entrenamos como... No, 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 no. Bueno, señor Debray, espero que esté listo para la clase del día de hoy. ¿Está listo para la clase del día de hoy? Listo, listo, listo. Usted ya ha aprendido... Tengo que felicitarte primero. La verdad, primo, te tengo que felicitar porque hemos tenido un largo recorrido. Has crecido bastante. En este punto, tú ya sabes cómo crear una mina eficientemente. Sabes cómo minar eficientemente el hierro, el carbón. Ya sabes cómo encontrar diamante de manera eficiente. Sabes cómo criar cerdos, vacas, borregos. Sabes cómo pintar a los borregos para obtener... O sea, has crecido muchísimo. Has crecido muchísimo, primo. La verdad, estoy orgullosísimo de usted, señor Debray. Muchas gracias, muchas gracias. Pero el mensaje no termina nunca. Una pregunta. ¿Me va a dar un diploma o algo al final? ¡No! Ah, bueno. Entonces ya me voy. ¡Pérese! No, sí le doy uno, pérese. Venga. Ah, bueno, entonces. Sí, 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 sí le voy a dar uno. Al rato voy a la papel... Me recuerda en chat de ir a la papelería y comprar uno de los que venden ahí. Bueno, la clase del día de hoy, señor Debray, va a consistir en lo siguiente. La lista de animales que nos faltan por tener en nuestro rancho es... Pollos. Ok. Pollos. En primer lugar, pollos. ¿Sí lee lo que dice aquí? Aquí dice pollos. ¿Sí lo lee? Sí, sí, sí. Espero que lo lea, ¿eh? ¿Sí lo está leyendo? Pollos. Más le vale. Además de los pollos, hay una cosa importante, que es justo lo que yo estoy haciendo ahora mismo, que es las abejas. En el capítulo anterior yo le dije que estaba batallando para encontrar slime. Hemos encontrado dos slimes nada más. Bueno, contigo encontré uno, yo me encontré otro aparte. Así que tenemos actualmente 16 bolitas de slime que las podemos utilizar para crafteos. Ok. Necesitamos en abundancia porque también hay ocasiones en las que se necesitan los bloques de slime, pero por suerte existen las abejas, señores. Y las abejas hacen panales. Y en los panales polinizan las flores del exterior y se llevan el polen a sus... ¿Dónde fabrican? ¿Qué fabrican, señor Debrai? Miel. ¡Es correcto, señor Debrai! Entonces, la miel se puede utilizar para reemplazarse los bloques de slime. En los mecanismos que vamos a necesitar, podemos utilizar la miel para reemplazar esos bloques, señor Debrai. Así que nuestra tarea es conseguir la mayor cantidad de miel que se pueda. ¿Está listo, señor? Muy listo. Vámonos. Todo listo, todo listo. Por las abejas. Tenemos que agarrar troncos de madera. Tres troncos en la parte de abajo. Palito a la izquierda, palito arriba, palito a la derecha. Y en el centro un carboncito. Y obtienes esto, que es una hoguera. Ah, por cierto, se me olvidó decirle, señor Debrai, que oficialmente los dioses ya pusieron el juego en difícil, ¿eh? Ahora... Espérate, este no lo mates. Hay que quitarle la armadura. Ah, ok. ¿Lo vas a ahogar? Oh, este sí soltó casquillito, papá. Protección y respiración. ¡A huevo! Protección tres y respiración tres. Venga, esos encantamientos sí que van a servir. Ven para acá, señor Debrai, tráetelo aquí al agua. Venga, venga. Estoy orgulloso de mi alumno. Tengo que decir que estoy orgullosísimo de mi alumno. ¿Cómo sabes cuando se convierten ya en... Se ponen a temblar. Ah, ok. Cuando veas que se ponen a temblar es porque están pasando por una metamorfosis. Si no, se ponen a temblar como tontos. Ahí está. Ahí está. Venga, venga, venga. Sí se está transformando, sí se está transformando. Oh, sí es cierto, ya veo. Lo que le hacía falta era agua. Lo veo, lo veo, lo veo. Lo que le hacía falta era agua. Es que le echaste agua calientita, primo. Era agua fría. Yo creo que sí. Yo creo... ¡Ea! Se acaba de transformar. Ya veo, ya veo. Voy a darle la maderita. Vamos a hacer lo que se salga. Vamos a darle chance. ¿Quiere salirse o no quiere salirse, señor Sonámbula? Yo creo que ya se entumió y ya no se mueve. Desentúmelo, primo. ¡Órale! Quiero presumir... Se peló, pero sí soltó el casco. Ay, soltó su casco y su casco no tenía nada. Me hubiera soltado el peto. El peto era el bueno. A ver, ¿me da un caquito? Ten, casquito de oro. Bueno, por lo menos con ese casco de oro, ¿sabes qué ventaja tienes? A ver, si llegamos a ir al Nether, pues ya por lo menos... Los cochinos ya no me atacan. Los mendos y los puercos que son bien elitistas ya no te van a... También, ¿no? Ya no te van a... Es que son bien elitistas esos compas. Sí, sí, sí. ¿Dónde he visto eso? Sí, ellos si no traes... Si ellos ven que tienes... Si no traes tenis de marca y playeras de marca y no conduces un Mercedes, ellos te van a... Te van a agarrar a trancazos, ¿eh? Así son los puercos, gente. Ah, pero a ver, atento, Debra. Eso solo funciona con los normales. Ok. Si ves a uno que traiga... Hacha, corre por tu vida. Corre por tu vida. Esos te discriminan de igual forma. ¿Esos discriminan parejo? Sí, ellos conocen tu pasado, así que ni lo intentes. Mela, qué bonitas abejitas, Debrai. A ver. Así. Ah, se metió. Bueno, aprovechando que se ha metido, ves que esta colmena ya tiene... Este panal ya tiene mielecita, ¿no? Ajá. Entonces lo que haces es... Consigues botellas como estas que tengo yo aquí. Pup, pup. Botellitas de vidrio. Pero no las vayas a usar todavía porque si las usas... ¿Qué va a pasar con las abejas, Debrai? Eh, se enojan, supongo. Sí, sí, sí. Pero para que no se enojen, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Eh, abejita, métete. Abejita, métete. Métete a tu desteno. Métete al desteno. Bueno, deja que polinice. Deja que... Quiere polinizar. ¿Tiene ganas de polinizar? Vamos a dejar la que poliniza. Mira, ahí está. Ponemos la hoguera. Y gracias al humo de la hoguera... Se duermen, ¿no? Entonces le das clic derecho con tu botella en la mano. Botella. Botella de vidrio. Y tómala. Mielecita. A ver. Obtienes esto de acá. No, ya no tiene miel. Ya no se acabó. ¿Cómo sabes cuando ya se le acaba? Ah, ya no... Porque se ve vacío. Sí, los cuadritos de aquí. Pero ya, cuando tienes una botella de miel se ve como esta. ¡Hala! Eso. Botella de miel. Eso, señores. Eso, señores. Devuélvame mi miel, señor. No, me voy. No sea la gran. Le voy a meter un flechazo en toda la cabeza. Es palagripa. Es palagripa. Primo, este trae una espada. Trae una espada. Vi, vi, vi. Ahogado. Ahogado. Vente. Es una pala. Es una pala. Es una pala. Vente, vente, vente. Es una pala. A ver, no sé qué encantamiento tendrá esa pala, pero lo quiero. Deja, manda el gulag al otro. Tráetelo, tráetelo. Pero sí, al otro reviéntatelo, pero cuidado de no meterle al otro. Te va a pegar, ¿eh? Te va a pegar. Ya me llamo. No, ya quite yo el bloque. Ya quite el bloque. Nada más métete tú. Y ahí. Ahí quédate. Que te persiga, que te persiga. No, pero no se había metido. ¡Oh, no! Ahí viene. A ver, deja. Viene por mí, viene por mí. Déjalo. Meto al hoyo y luego ya... Te agarro mis cosas. Te observo, te observo. Te observo. Te analizo y te respeto. Ay, su pala sí baja, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues me bajó de dos. Aguas. Se va a morir. No, manches. ¡Ah! ¡Llegó otro por atrás! ¡Llegó otro por atrás! Debra, ¿y por qué no me dijiste que había otro zombie atrás de mí? Lo vi y dije... Ah, caray, dice... ¿Por qué no me dijiste que había otro zombie atrás de mí? No, la traición. ¿Qué pasó con el de la pala? Ahí viene, míralo. ¡Oh! ¡Este, Debrai! ¡Este! ¡Oh! ¡Pérate, pérate, 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 pérate! ¡Cancelen todo, cancelen todo! Este, ven, 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 ven. Sígueme. Tú llévate a esos para el otro lado, Debrai. Yo me llevo a este. Yo me llevo a este. Yo me llevo a este. Sí, sí, señor. ¡Este, Debrai, córrele! Yo me llevo a este, ¿eh? A este me lo llevo yo. Venga, señor. Venga, venga, venga. Aquí lo vamos a ayudar. Todos sus problemas aquí se van a olvidar. Venga. Somos una asociación en apoyo a la gente que padece de lo que usted padece. Venga conmigo, señor. Para acá. Más para casito. Eso es. Velocidad, señor. Písele. Si le puede meter segunda, se lo agradezco, ¿eh? Si le puede meter segunda, señor, se lo agradezco muchísimo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Me van a matar! Venga, se para acá. Venga, se para acá. Venga, se para acá. Eso. Cierrele a la puerta, porfis. Eso. Ahí quede ese señor. Es más. Híjole. ¿Dónde me lo llevo? ¿Dónde me lo llevo? ¡Ciérrale! ¡Ciérrale, Debrai! Y no le pegues a este señor. Mejor vete, Debrai, porque te va a matar este. No me pegues, señor, ¿eh? Relaje la raja tantito. Lo vamos a ayudar. Debrai se cancela todo. Bueno, primero vamos por las cosas. ¿Ya agarraste todo lo que había en el suelo? Eh, no todo. Yo agarré algunas cosas. Mira, ven. Hay que irnos porque ese señor puede desaparecer tarde o temprano, Debrai. Híjole, no tengo etiqueta para ponerle. ¿Cómo le hacemos para que no desaparezca ese señor? ¿Dejamos a Debrai ahí cuidándolo todo el día? Oye, pero yo me acuerdo que tenías una etiqueta. ¿Ya lo usaste? Diseño de estandarte. Sí, yo me acuerdo también que teníamos una etiqueta, pero la verdad no. Oye, aquí hay unos jamones. ¿No son tuyos? Ahí los tiro. Lo más seguro. Te juro que yo me acuerdo que sí estaba por aquí la etiqueta, ¿eh? Sí, ¿no? ¿Quién sabe qué le pasó? Pues ya déjala así. Desapareció el gubiel. Dime que tienes la miel de Debrai. Sí, no. Esta ya llevó tres días parmeando la Debrai. A ver, vamos a hacerle una prisión. ¿Qué te parece si le hacemos una prisión a este señor? Me parece. Aquí en la parte... ¡Uuuh! Ya sé dónde de Debrai. Ven, 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 ven. Aquí abajo, ¿ah? Aquí, aquí, aquí. Aquí, mira. Aquí. Aquí de este lado. Aquí. Justo de este lado. Ándale. Ahí donde están las espaditas, ¿verdad? Ándale. Aquí, mero. Mira, vamos a... Me sabe, me sabe. Mi pala, ¿dónde está mi pala? ¿No tienes dos palas, de casualidad? Yo nomás traigo una. Ok, pues así está. Con eso, mira. Así. No, no, no. Y allá... Debrai. Pim, pum, pam. Tortillas, papas. Listo, ya está. Y luego vamos acá. Agarramos el hierro. Ah, ¿puedes hacer barandales? Puedes hacer barandales de hierro. Exactamente, Debrai. ¡Hala! ¿Cómo se hacen los barrotes de hierro? Ahora mismo te lo voy a decir. Vienes para acá. Agarras esto y los pones, si no me equivoco, así. Ya está. Mira. Con seis lingotazos de hierro, obtienes 16 de estas chuladas. ¡Ah, la bestia! Ah. Entonces, lo que tenemos que hacer es esto y encerrar ahí al señor. Entonces, ¿quién va a ser el que se va a sacrificar por el grupo? Señor, señor, señor. Venga para acá, señor. ¡Ah, mi bote! ¿Dónde quedó mi bote? Espérate, Debrai. Espérate, Debrai. Espérate. Ahí está. Ahí está. Sí, sí. Aquí lo traigo. Tú tranquilo. Tú tranquilo. Tú tranquilo. Yo nervioso, hermanito. Bájate, bájate. Bájate, Debrai. Me bajo, me bajo. Tú bájate. Tú bájate. Ahí voy. Ahí voy. Venga, señor. Te observo. Te observo, señor. Sígame, señor. Sígame. Te observo. Éntrale aquí. Éntrale aquí, señor. No, 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 señor. Por ahí no. Por ahí no, señor. Por acá. No, señor. No me pegue. Señor, me está pegando, señor. Y soy la persona que lo va a hacer. ¡Me va a matar, Debrai! ¡Corre! No entiende que estoy intentando salvarle la vida, Debrai. Ah, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Ya se buggeó. Déjalo, 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 déjalo. Este... Mongolo. Voy a inventar un plan B. A buggeado. A quitar esto. Ah, sí. Mira, yo lo voy a hacer que me persiga. Cuando me persiga, tú tapas con la reja que te di. ¿Aquí abajo? ¿Sí? Aquí. Ahí la vas a poner. Y yo, cuando salga por aquí, pues simplemente le pondré dos bloques y ya está. ¿Trato, Debrai? Trato. Trato. Venga. Señor. Señor de las cuatro décadas y pisadas de fuego al andar. Sígame. Sígame. ¡Debrai! ¡Tu turno, Debrai! ¡Tu turno! ¡Más, Debrai! ¡Pronto, pronto, pronto! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡No lo miramos! Debrai. Pero no viene el señor. A ver, déjame curro. Déjame curro. Aléjate porque te pega, ¿eh? Aléjate porque sí te pega. ¿A poco? Sí, sí, sí. Sí te alcanza a pegar. No te le acerques demasiado. Él está en una situación crítica, Debrai, ahora mismo. Señor. Señor, venga para acá. ¡Ay, quédese! Tenemos un prisionero, banda. Tenemos un prisionero. Trata de hombres. Digo, ¿qué? No, no. Eso ya lo dejamos en el pasado. Que diga, este... No, mira, entonces, este... No, este... Vamos a ayudar a este pobre hombre. A este pobre hombre, sí, sí, sí. Ya, ahí, Mr. Don Pancho. Se va a llamar Pancho. Don Pancho. Don Pancho. Pancho el del parche. Pancho. Ándale, Pancho Parches. Ok. Pancho Parches va a ser su nombre. Pancho Parches tiene una situación médica bastante lamentable. Ok. De la que nosotros lo vamos a liberar. Pancho Parches, tú tranquilo. A ver, Debrai. Porque se va bonita su prisión, digo. Pancho Parches se merece todo lo mejor. Claro, claro. Pancho Parches se merece todo lo mejor que puede haber en el mundo. Ahora, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos que no desaparezca. ¿Y eso cómo pasa o qué? Pues es que, Debrai, es que si no le ponemos nombre, Pancho Parches va a desaparecer. Ah, para eso es la etiqueta. Para eso es la etiqueta. Entonces, ven, Debrai. Ven, 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 ven. ¿Qué pasa? Lo que vamos a tener que hacer es lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Mira, a ver. Tú lo vigilas, yo voy a buscar una etiqueta. ¿Qué hacemos? Es que si lo dejamos solo, se va a desaparecer. ¿A poco sí se desaparece? Sí, sí se desaparece. Pero ya no está. Ya también la busqué. Bien, ahí. ¿Y si lo encendíamos? Ah, no, ¿verdad? ¿A Pancho Parche? ¿Incendiara a Pancho Parche? ¿Incendiara a... Debrai, pero sí te estás escuchando. Dejamos esa vida hace mucho tiempo. Digo, ¿qué? Este, Pancho Parche. No, Pancho Parche. A Pancho Parche no me lo toques, ¿eh? A Pancho Parche no me lo toques. Él está sufriendo. ¿Por qué tiene un parche en el ojo? No sé, pero por eso es Pancho Parche. Por algo es Pancho Parche. Sí, sí, sí. Es que necesitamos, mira, necesitamos número uno que no desaparezca. Número dos, necesitamos una manzana de oro. ¿Sabes qué? Manzana de oro tenemos. Sí tenemos, ¿no? Nos hemos encontrado una. Entonces, pero necesitamos ir al Nether para eso. ¿Serías tan amable, Debrai, de esperarme un momentito mientras voy al Nether en una búsqueda implacable a ver si encuentro lo que necesitamos? Ok, aquí te aguanto. Porque es que Pancho Parche no lo podemos abandonar. No lo podemos abandonar. Sí, no, no, no. Ya lo hemos hecho. ¿Qué diga? Te diría que te... Sí, ve por él. Sí, ve por él. Te mandaría a ti, Debrai, pero no sabes dónde están. Sí, no, yo estoy mongolo, lo sé. Entonces, voy a ir. Me voy a aventar una carrera. Tipo speedrun. Así, rápido, veloz. Va, va, va. Oye, pero no traes armadura, ¿eh? Es verdad, es verdad. Dejó la etiqueta en la casa del pantano. Ah, tal vez. Tal vez, puede ser, puede ser. A poco, tiene una casa en el pantano. Tengo una casa en el pantano, Debrai. Sí, primo. Tengo una casa en el pantano. Antes hablas, primo, ¿eh? Luego te la voy a enseñar. De hecho, esa casa será una futura estación de tren. Ya verás. Ah, sí, muy bien. Sí, sí, sí. Será una futura estación de tren, pero ya lo veremos, ya lo veremos. Ahí se avienta nuestro héroe. A ver si no me pelo. A ver, en el stream anterior me dijeron que por aquí habían visto una fortaleza, ¿no? École. École, papacito. ¿Qué onda, señor? ¿Cómo está? Ahora. ¿Tú tranquilo, Debrai? Tú tranquilo. Voy rápido, voy corriendo. Nada más que la mendiga tierra de almas no me deja. Digo, la arena de almas no me deja. ¿Quieres jugar, Pachis? Debrai jugando manitas calientes con Pancho Parches. Juega manitas calientes con él, nomás que no te le acerques demasiado porque sí, está tremendo. Sí, sí, está tremendo, ¿eh? Sí, mete buenas cachetadas, Pancho Parches. ¡Hala! Acuérdate que por alguna extraña razón los zombies siempre tienen fuerza. Uf, 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 uf. No, sí, ya está Debrai. ¿Ya está Debrai? Regreso en un 2x3. Uf. Hola, niño. Venga, venga, venga. Voy, voy, voy. Yo soy un héroe y tengo un canal de YouTube y soy un héroe. Tu, 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 tu. Ok. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. ¡Ay, no! Sí, ya me vio. ¡Ay, joder, la guayaba! No, cancelen todo. Hola señor ¿Quiere hacer algo conmigo? ¡No, Debray! ¡No! ¿Prometiste que no lo volverías? ¿Digo qué? Por favor, Debray, dime Que si no vuelvo, me vas a recordar como lo que soy Y no como lo que fui Ah, ok, claro que sí Olvidarás nuestro oscuro pasado Y me recordarás como lo que soy el día de hoy Un hombre de bien Ay, joder, la guayaba ¡Eso! ¡Esos son mis esqueletos! ¡Esos son mis esqueletos! ¡Venga, señores! Ustedes sí saben hacer este business Ah, estás haciendo fuego cruzado, primo ¡Claro! Le cayó una flecha y se come ¡Órale, venga! No, 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 no Es que cuando no tienes tú los recursos ¡Ah, hijos de su pelona! ¡No! Ya me dio, ya me dio, ya me dio Me la voy a tener que llevar con mucho cuidado, porque bajan mucho Bebé, ya estoy muerto ¡Ya estoy muerto! ¿Cómo crees? No, casi, casi ¡Ay, no! Ya estoy muertísimo, ahora sí ¡No, ahora sí estoy muertísimo, Debray! ¡Ahora sí estoy muertísimo, Debray! ¡No! ¡No manches! ¡No! Recuerden porque lo estamos haciendo, gente No lo estoy haciendo por mí No lo estoy haciendo por Debray Lo estamos haciendo por Pancho Parches Y cada like que tú dejes en este video Es un Pancho Parches menos en esta vida que va a sufrir Ayuda a los Pancho Parches Sé un héroe Deja un like en este video Apoya a un Pancho Parches con tu like ¡Ya que aronen! Sí hay unas dos, tres cosillas, ¿eh? Mi cubeta, venga, recuperada ¡Mi arco! ¡Mi arco! ¡Mi arco! ¡Santo cielo! ¡Mi arco! ¡Oh! ¡Todo estaba aquí, Debray! ¿A poco sí? ¡Los dioses aún me aman, Debray! ¡Buena arda! ¡Premio! ¡Los dioses aún me aman, Debray! ¡Los dioses aún me aman! ¡Ups! ¡Ups! ¡No! ¡No! ¡No, Debray! A ver, Debray Ya está, tenemos dos varas de Blaze Por fin Pancho será revivido ¿Se le puede decir que será revivido si... Si realmente no está muerto? ¿Un zombie está muerto? Como cuando los menes andan crudos, algo así, mira Algo así Vamos a poner esto por acá, por este lado Aquí en una esquinita Vamos a agarrar la varita de Blaze Vamos a agarrar... Esto se hace con piedra, ¿no? Pones una varita de Blaze Pones tres piedras abajo Y haces esta chulada Llamada... Alambique Alambique Es el alambique alquímico Hazme favorcito de ponerlo aquí arribita A ver... Hazme favorcito de ponerlo ahí arribita Aquí arribita de la mesa, Debray Arriba, arriba Ahí... Colóquelo, colóquelo, señor Debray ¡Eso! ¡Hala! Este señor Debray es el alambique alquímico, señor Debray ¿Y qué es lo que necesitamos para que funcione el alambique alquímico, señor Debray? Pues básicamente Lo único que necesitamos es vitrio Con tres de vitrio Las pones en V Y te da botellitas de estas Vente, 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 vente Le das click derecho al agua Ya me he visto, pancho Pones tu botellita y le das click derecho al de ese y pones tu botellita ahí En el tercero, ¿verdad? En el que está solo, sí, efectivamente, en el que está solo Ahora, lo que tenemos que hacer es agarrar es la otra La otra, señor Varita de blaze Se pone en el inventario y da el polvo de blaze Que es lo que usted ya había revisado ¿Cómo se hace la mendiga poción de debilidad? Que no me acuerdo, ¿eh? Ha pasado tanto tiempo Ojo de araña ¿Cómo hacemos un ojo de araña fermentado, señor Debray? Pues agarras un ojo de araña Agarras un ojo de araña Le pones azúcar Ah, chihuahuas, ¿no es azúcar? Uno de azúcar, ojo de araña y un champiñón marrón El champiñón, claro, claro, claro El champiñón, es verdad Y listo, tenemos ojo de araña fermentado, señor Debray Ojo de araña fermentado Ahora lo que hacemos es poner el polvo de blaze Que es el combustible que necesitan las pociones Ponemos el ojo de araña Y gulu, 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 gulu Dele clic derecho para que vea cómo va funcionando esta situación Ala, ojo de araña fermentado Ahora tenemos poción de debilidad Pero todavía no sacamos las pociones, Debray No se trata de que nos las tomemos Se trata de que se la aventemos Entonces, para eso Tenemos que craftear una poción arrojadiza Para craftear una poción arrojadiza Con pólvora Le ponemos uno de pólvora Y gulu, 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 gulu Empieza a hacer guru, gulu Con el redstone dura más Sí, el redstone es para ampliar La duración de las pociones Ahí está, miraba Ahora si te fijas Dice poción arrojadiza De debilidad Estas son justo las que necesitamos, señor Debray Esto de la mano de una manzana dorada Hace magia, señor Debray Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente A usted le toca la manzana Le voy a arrojar la poción De debilidad Ajá Le tienes que hacer patracito Porque si no te salpica a ti también Y vale coca Le voy a arrojar la poción de debilidad En cuanto se la haya arrojado Vas hacia él Y con click derecho, Debray Ok Con click derecho, Debray ¿Sabes cuál es el derecho, no? Con el que comes Ya sabes, ¿no? Ok, sí Sí, con el que comes las cosas Te acercas a él Y le das la manzana O sea, le das click derecho a él Con la manzana Ok Listo, Debray Ahora el Debray la rega No digan eso Si no sale Será porque Debray La regó en toda la extensión de la palabra Venga, Debray Solo tenemos una manzana dorada ¿Vas? Va Una Dos Tres Corre, Debray Corre, corre Sale Aléjate Aléjate y contempla, Debray A la vista Aléjate y contempla El milagro de la vida, Debray Contémplalo ¿Lo estás contemplando? Lo estoy contemplando Lo veo, lo veo Contemplado, Debray El milagro de la vida ¿Tú le pusiste esa antorcha? Sí Por accidente Contemplado, Debray Venga, Pancho Venga, Pancho Parches No te me mueras, por favor Monta Pepe Pues debe de seguir en su agujerito A ver, ¿dejo voy? Aquí sigue Pepe Echándole, mira Colita Se está calentando las nalgas En la lamparita de Redstone Venga, venga, venga ¿Qué hace Pancho Parches, Debray? ¿Qué hace Pancho Parches? Pues ahí anda, míralo ¡Hola! ¡Hola! Señor Pancho Parches Bienvenido al mundo de los vivos ¡Lo logramos! ¡Sí! ¡Pancho Parches está con vida! ¡No, Pancho! Venga Venga, Debray Lo hemos logrado, gente Lo hemos logrado Lo hemos logrado Tomó su tiempo Tomó su tiempo y sacrificio Pero logramos recuperar A Pancho Parches Y no sé por qué estoy buggeado Y me siguen saliendo las esquirlas Como si tuviera la maldición del Wither, ¿eh? No sé por qué Pero mira Ahí está Tenemos un aldeano Ahí está su cama Le vamos a poner Le vamos a quitar este bloque No, no, no te salgas No te salgas ¡No! 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 ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, men? Ven, súbete al carri No Se hizo alquimista No manches Se hizo alquimista Ya valió, ¿verdad? ¡Debray! ¡Sácate toda la carne de zombie que tenemos! ¡Sácate toda la carne de zombie que tenemos, Debray! ¡Sácate toda la carne de zombie que tenemos! Aquí está, aquí está, aquí está Tengo 23, 23, 23 A ver, a ver, a ver ¡Sácate toda la carne de zombie que tenemos, Debray! ¿Está dando esmeraldas? Están dando esmeraldas ¿Están dando esmeraldas, este, compa? Dos esmeralditas por acá Otras dos esmeralditas por acá Otras dos esmeralditas por acá Échale, échale, carnita de zombie, Debray ¿Cómo se la doy? ¿Cómo se la doy? Click derecho, click derecho a él Y se la pones ahí en donde te la pide Ahí él te la pide ¿Cómo se la doy?